Nuestro primer panelista, el señor Theodor Friedrich, es ingeniero agrónomo y doctor en mecanización agrícola de la Universidad de Gotinga, Alemania. Es el representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en Bolivia desde febrero del 2018, cuando llegó al país desde Cuba, donde ejerció el mismo puesto durante cinco años. Friedrich es impulsor desde hace más de 15 años de la agricultura de conservación como una herramienta para alcanzar la soberanía alimentaria y la erradicación del hambre con armonía con el medio ambiente. Sin más, entonces cedo la palabra a Theodor Friedrich con la primera exposición. Teo, está cerrado su micrófono. Aprovecho, antes de que usted arranque, nos están haciendo saber que algunas personas están teniendo problemas para conectarse a través de Facebook. Parece que a través de YouTube no hay problemas, entonces invitamos a todo el público a conectarse a través de la cuenta de YouTube de la pública, hasta que solucionemos estos problemas. Ahora sí me escucho. Ahora sí, adelante. Todas, cuando yo me refiero a la agroindustria, yo no solo hablo de las agroindustrias multinacionales de exportación, que se abastecen de empresas agrícolas industriales de la producción primaria, sino a todos los sectores que se dedican al procesamiento de alimentos, que se suministran tanto de grandes empresas industriales como también de la agricultura campesina y que no solamente atienden las exportaciones, sino también la seguridad alimentaria, que en este contexto, sobre todo en el contexto de COVID-19, tiene una importancia mucho más significativa por los problemas que hemos visto con la economía globalizada. Y la seguridad alimentaria se refiere a estos cuatro elementos de la disponibilidad. Y ahí en esta lámina también he puesto la relación a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que la disponibilidad, la producción de los alimentos tiene mucha relación con los recursos naturales y los insumos. El tema del acceso, que tiene mucha relación con la pobreza, los elementos de igualdad de género, la relación de consumo y producción sostenible, el uso de los alimentos que tienen mucha relación con la salud y la estabilidad de todo esto, de todos estos tres pilares sobre el tiempo que tiene relación directa al cambio climático y los efectos climáticos extremos. Y cuando se ve este significativo, también cuando hablamos de la sostenibilidad de modelos de agroindustria, esta sostenibilidad depende mucho de la sostenibilidad de la producción primaria de los insumos. Volviendo a la seguridad alimentaria, para el gobierno y en el contexto de la cooperación con la FAO, la seguridad alimentaria con soberanía es uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajo en este país. Esto también por la dependencia de Bolivia, de importaciones de alimentos que debilita la capacidad de asegurar la seguridad alimentaria en tiempos de crisis. Y esto vemos ahora con el cierre de frontera, que estamos mucho más dependiendo de lo que producimos en alimentos aquí en el mismo país. Y estos alimentos importados no solamente incluyen alimentos frescos, sino también alimentos procesados y conservas, y se nota en los supermercados bolivianos que la mayoría de los productos procesados vienen de fuentes importadas que la agroindustria boliviana tiene muy poco de estos productos. Mientras muchos de los productos necesarios se pueden producir y se producen en Bolivia, todavía hay una capacidad para completar más y para aumentar la soberanía alimentaria en el país, sobre todo desde el sector de la agricultura familiar, que por el momento muchos de estos no operan de forma profesional, sino hay mucha informalidad en este sector productivo, que también nos ha demostrado en la crisis actual la debilidad del sistema agroalimentario. Y esto, como dije, no solamente se refiere a productos de consumo interno, sino también de productos de la agroexportación que sufren los mismos problemas de baja sostenibilidad, como se dijo ya en la introducción, refiriendo a los productos grandes de soya, de caña de azúcar. Cuando vemos la producción primaria, que es la base de la seguridad alimentaria y la base de cualquier agroindustria, las predicciones del consumo, de la demanda y de la producción en tiempos de un crecimiento de la población global, todavía están un poco preocupantes, porque muy probablemente en algún momento la producción agrícola, que actualmente está en el mismo paso como el crecimiento de la población y de la demanda, en algún momento va a no satisfacer la demanda, porque la producción de los alimentos no crece en la misma forma como la demanda está creciendo. Y esto es un modelo que es para todo el mundo, pero que también vale para Bolivia. Y uno de los fundamentales problemas detrás de esto es que el modelo productivo que aplicamos hasta ahora en la agricultura está basado en el paradigma de la revolución verde, pensando que con más insumos, con mayor cantidad de insumos en la producción, podemos aumentar la producción total. Pero eso no es verdad, porque al mismo tiempo comienzan a subir los daños ambientales, los costos ambientales que están mermando la producción y por eso los rendimientos tienen esta curva de óptimo y al aumentar el uso de insumos, vemos que muchas veces los rendimientos están bajando y con esto también la producción está bajando. Mientras, la otra alternativa de subir la producción, subiendo el área de producción, tampoco es una alternativa, porque a nivel mundial prácticamente no tenemos áreas libres de extender la producción agrícola. Y aquí en Bolivia también tenemos mucha discusión sobre el potencial de todavía extender la frontera agrícola y los costos ambientales que esto conlleva. Contra este modelo de la producción bajo el paradigma de la revolución verde, pongamos un otro modelo, un modelo de la intensificación sostenible, de aumentar la producción, la productividad, pero no sacrificar la sostenibilidad, sobre todo la sostenibilidad ambiental. Tenemos para eso que aumentar los servicios ambientales, es decir, el funcionamiento de nuestro medio ambiente, sobre todo el elemento de suelo y agua, que son los elementos básicos para la producción agrícola, y de esta forma aumentar los rendimientos hasta idealmente llegar al potencial genético de nuestros cultivos, que en muchas partes del mundo no estamos alcanzando todavía. Al mismo tiempo, aumentando estas funciones ambientales y las condiciones de producción, podemos ver que el uso de insumos se puede bajar y con esto todo se aumenta, no solamente la sostenibilidad del sistema productivo, sino también la producción en total. Y en cuanto al área, no vamos a aumentar el área sembrado, pero podemos aumentar el área cosechada, aumentando la intensidad, aumentando la cantidad de cultivos, por ejemplo, en el mismo tiempo, reduciendo los tiempos en el campo y eliminando trabajos innecesarios, que hasta ahora están limitando este aumento de la intensidad productiva. Vemos un poco cuál es el problema principal en la sostenibilidad de la producción primaria, y el problema principal es la degradación de los suelos, que en todo el mundo es un proceso que hasta ahora no hemos logrado parar, y que aplica a todas las áreas donde estamos usando suelos para la producción agrícola y la producción de alimentos. Y este problema es uno de los problemas más serios porque esto puede en algún momento poner fin a cualquier opción de producir alimentos en las áreas terrestres de este planeta. Y en este sentido, la intensificación sostenible es realmente la única forma de garantizar la alimentación de nuestras futuras generaciones, aumentar la producción, pero reducir el nivel de insumos, reducir el nivel de daños ambientales, y no solamente reducir el daño ambiental, sino más bien mejorar las funciones ambientales al mismo tiempo. En términos breves, la definición de la intensificación sostenible puede ser alcanzar la mayor producción posible usando todas las tecnologías conocidas, pero reducir el impacto ambiental por debajo de la capacidad de recuperación del medio ambiente. Es decir, con nuestra producción agrícola no deberíamos dejar una huella permanente en el medio ambiente, no dejamos tener impactos acumulativos como actualmente los tenemos en nuestra agricultura convencional. Y ahí vuelvo al tema del suelo que inicié con este mapa mundial de la degradación del suelo, porque el suelo, por la lentitud de formación de los suelos, es el elemento más vulnerable en nuestro sistema productivo. El impacto de la labranza sobre el suelo, por ejemplo, es mucho mayor al impacto del uso de agroquímicos sobre el medio ambiente. Por lo tanto, la labranza del suelo siempre causa una degradación y una erosión de los suelos que está mayor que la formación natural del suelo y por esto un sistema que usa labranza del suelo no puede ser sostenible. Y de esta forma se define un sistema de producción que no usa la labranza y de esto se trata cuando hablo de la agricultura de conservación, que es un sistema de labranza cero definido con tres principios, que estos tres principios tienen que ser implementados al mismo tiempo en el mismo área porque son sinergéticos uno al otro. El primero es el disturbio mínimo del suelo de forma continua. El segundo es la cobertura orgánica permanente del suelo. Y el tercero es la diversificación de especies cultivadas en secuencia o asociación. Estos tres elementos no son todo el secreto para alcanzar la intensificación sostenible, pero son la base fundamental. Si imaginamos la intensificación sostenible como una casa como esta, todas las tecnologías que tenemos a la mano para aumentar la producción son necesarias para formar la casa, pero la agricultura de conservación con sus tres fundamentos es realmente la parte principal, la parte fundamental de este concepto. Esta agricultura de conservación ya es realidad en muchas partes del mundo y se ha visto que en realidad no es solamente una teoría, podemos aumentar los rendimientos y la producción en total, usando menos insumos, sobre todo menos fertilizantes y menos agroquímicos, plaguicidas, herbicidas. Sobre todo usamos menos maquinaria agrícola, menos mano de obra, menos combustible. Alcanzamos una mayor rentabilidad y rendimientos más estables con esto también reduciendo el impacto climático, del cambio climático y tenemos menos costos ambientales en términos de contaminación de aguas y de destrucción de infraestructuras en áreas rurales, por ejemplo, por eslaves y erosión de suelo. Pero hay ciertas características y estos son importantes también cuando después miramos el impacto de este modelo productivo a las agroindustrias. Y esto es la diversidad del sistema productivo. La diversidad ya está en la definición, es uno de los tres pilares de la agricultura de conservación y con esta diversidad también facilita la integración horizontal de otros sistemas productivos, hablando por ejemplo de agricultura y ganadería. Estos dos sectores se complementan de muy buena forma cuando se integran uno al otro. Además podemos integrar árboles en el paisaje agrícola, porque al no romper el suelo los árboles pueden estar en el campo o al borde del campo sin disturbiar y tener también no solamente sus efectos ambientales, sino también otros efectos económicos para el productor mismo. Al mismo tiempo estamos contribuyendo a servicios ambientales, por ejemplo, el secuestro de carbono, el aumento de materia orgánica en los suelos, pero también la contribución a aguas limpias porque hay menos erosión, menos contaminación de aguas superficiales, pero también menos liquidación, menos lavado de nutrientes en los suelos que contaminan áreas agrícolas, agua subterránea, por ejemplo, con nitratos o fosfatos lavados al cuerpo de agua. Y el ahorro de mano de obra también facilita la integración vertical de la cadena productiva y la integración de los sectores productivos, sobre todo de la agricultura familiar, en otros procesos de procesamiento y mercadeo de sus productos y agregación de valor. En este sentido, la agricultura de conservación aumenta la competitividad de la producción agrícola, de la producción primaria, y con eso también la posibilidad de contribuir a otros procesos de agregación de valor. La producción diversificada puede localizar los mercados, reduce las pérdidas porque se pueden acercar más las áreas productivas a los consumidores con una producción diversificada en cada municipio. Por ejemplo, pueden asegurar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de cada municipio basado básicamente en su propia producción. Eso también impulsa industrias rurales, la agregación de valor a nivel de municipio, a nivel de comunidades. A veces, pequeñas industrias familiares pueden así crecer abasteciéndose de los productos regionales y locales. Al otro lado, reducen los labores duros, mejoran la vida de las familias campesinas y así también encaja muy bien la agricultura familiar al sector de mercadeo y la agroindustria. Para llegar a las conclusiones, la producción de alimentos tiene que aumentar para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria y eso hemos visto ahora en la crisis del COVID-19. Y esto también significa que debemos repensar nuestros modelos productivos y agroindustriales. Esto no puede hacerse a costo de los recursos naturales como suelo, agua y biodiversidad porque, como ya se dijo en la introducción, muchos de estos recursos, sobre todo el recurso suelo, no son renovables en una vida humana. La propuesta para unir esta producción intensiva con el manejo sostenible de los recursos es la intensificación sostenible de la producción agrícola. Este nuevo paradigma está fundamentado en la agricultura de conservación, un sistema sin labranza del suelo. Con la introducción de la agricultura de conservación, se cambia el patrón de la producción hacia una producción diversificada y sostenible. Entonces, nada de desiertos de monocultivos y de una producción solo. Esto da lugar al desarrollo de una agroindustria familiar descentralizada de pequeña y mediana escala, atendiendo mercados locales y regionales. La sostenibilidad se extiende a la sostenibilidad económica, mejorando la economía familiar, reduciendo pobreza rural y hambre y evitando la migración de áreas rurales. Con esto ya llego al fin. Muchas gracias y disculpen que no he hablado solamente de la agroindustria en el sentido común, pero como yo dije, para hablar de la sostenibilidad de los sistemas productivos es sobre todo importante la sostenibilidad de la producción primaria. Muchas gracias. Gracias. Gracias.